¡Aaah! ¡Por el poder de Grayskull! ¡Ya tengo el poder! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Turbo Fuston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fuston. Yo soy Chad. Continuamos esta aventura de Samuel Jack en la batalla por el tiempo. ¡Oh! Aquí vamos obteniendo un arco de madera en estos cofrecillos que nos vamos encontrando, que ya vimos que nos tienen bastantes cositas y bastantes sorpresas. Un arco de madera simple, parecido al que usó Jack para entrenar en su juventud. Es un arco de principiante. ¡Ah, sí! Eso significa que después vamos a obtener un arco más chido, ¿no? Algo así debería de ser. Tal vez aquí esté. ¡No! ¡Ah, está! ¡Flechas! ¿Qué sería de un arco sin flechas? Una flecha común con punta de flecha estándar y cola de pluma. Las que trae el Minecraft, muchachos, de esas meras. Vamos a equiparlo, ¿no? De una vez. Equipar. Equipar. O sea, eso quiere decir que voy a tener varios arcos, varias flechas. Si hay un chingo de armas que voy a tener, muchachos, eso me emociona. Eso me emociona porque al final sé que va a haber un buen de cosas por hacer y de sujetos que golpear. Muchachos cómodo, ¿no? Ahí en escaleras, vamos a ver. Sube, Jack, sube. Sube, 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 sube. Oye, qué bueno. ¡Oh! Mira nada más. Moneditas. El puro bariwis. No fue mucho, pero lo suficiente. ¡Oh! Diablos. Hay cositas para... ¡Ah! ¡A la baraja! Espérense. Espérense. Creo que tengo que sacar el arco, muchachos. ¿No? A ver. ¿Dónde está? Perfecto. Ya está equipado, muchachos. Vámonos. ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¿Con cuál disparo? ¡Órale! ¡Tómala! ¡Qué buen entrenamiento, muchachos! ¡Órale! ¡Linche ojo de halcón chingón, eh! Ahí le va. ¡Óndale! Mira nada más. ¡Qué pose de malo de paraste, ganador, muchachos! ¿Ya podemos bajar? Tranquilos. Eso. Oye, qué chido está el arco, eh. Me recuerda mucho así como el arquito de The Legend of Zelda. Inclusive hasta el mismo... Hasta el mismo ángulo de cámara se pone. ¡Oh! Ya puedo saltar doble, muchachos. ¡Oh! Ya compré esa... Esa habilidad. Ahí está. Mira las achitas como en Fall Guys. ¡Yeeh! Ahí estamos, ahí estamos. Corre, corre, corre. ¡Uh! Hablando de Fall Guys, no se pierdan la segunda temporada, muchachos. Ahí la tenemos en el canal. Para que vean qué transita. Andamos bien, andamos full, andamos joya. Ya hemos ganado. Pero solo falta que lo podamos grabar. Pero ahí está. Continuamos con este... Con esta aventura, muchachos. No nos distraemos mucho. Abrir, abrir, por favor. ¿Qué me tendrás ahí? Poción de poder. ¡Eso! Eso me gusta. Aumenta el daño. ¡Oh! Perfecto, perfecto. Es una poción para ponernos bien locochones. ¿Qué pasó ahí? ¡Ah, caray! ¿Será porque apretamos... Digo, rompimos estos cabrones o por qué apareció? ¡Wow! ¡Wow! ¿Dónde apareció, por cierto? ¡Ja, ja! ¡Ah, ya, ya! Abajo, abajo. No, espérate. Vamos abajo, muchacho. ¡Yay! Apareció aquí. Y entonces... ¡Eso! ¡Demonios! Lo chido es que me sigan regalando cosas. Ya para que al final... ¡Oh! ¡Joya de Neptuno! Está llena de magia y se usa para mejorar habilidades específicas. ¡Perfecto! ¡Perfectoso! A mí, con que me regalen cosas, yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Es más siendo un samurái bastante precario, como lo es Jack, que solamente tiene su habilidad, muchachos. ¡Su habilidad! Vamos de este lado. Oye, de este... Ah, justamente iba a decir. De este lado hay una puerta que podemos abrir. ¡Y ese! ¡Y ese! Seguimos en el... En el pinche castillo este. Mira, ahí está nuestro canal. Eso. Seguramente tenemos que ir por allá, pero vamos a mejorar nuestras habilidades. ¿Cómo estás, mi amigo? ¡Ey, Jack! ¿Quieres verte bien? ¿Sentirte sólido? ¡Compra esto y cortarás a los tontos con una mirada y te sentirás sólido como una roca, nene! Ok. Pues, no sé lo que me quieras vender, muchacho. A ver, que tenemos espada mágica. Esta es la mía, ¿no? Supongo. Sí, mira. No, no, no. Vamos a mejorarla. ¿Se puede mejorar algo así? Entrenamiento. Ya tengo diez... Ah, ya tengo diez mil morlacos, muchachos. ¿Cómo ven? ¿Me rifo mi entrenamiento? Vamos a ver. Lista de movimientos. ¿Qué me puedes dar, muchacho? A ver. Unos golpecillos. Rápido corte. Eso es lo que tengo, ¿no? O sea, esto me lo mejoraría. Ah, vamos a ver, vamos a ver. Pues sí, muchacho, dale. Para eso es el dinero, ¿no? Venga, a nivel de arma aumentado. Y entonces ya tenemos pago. Eso es bueno. Ahora vamos a comprarle algo levecillo. Algo levecillo. Algo que nos sirva. Flechas, por ejemplo. Vamos a comprarle cinco flechitas. Porque son las que desperdicie por ahí. Yes. Y una agüita. Un tecillo. Un tecillo. Porque ya vieron cómo nos fue, muchachos. Uy, 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 uy. No quiero ni siquiera acordarme. Pocamagia. Bueno, sí, ya está. ¡Vámonos! ¡Gracias, mi amigo The Samurai! Según esto, según el juego, dicen que este era mi enemigo, muchachos. Pero ahora ya somos carnalitos del alma, así como lo fue el mismo irlandés. Ah, no, escocés. Perdón, escocés. Mientos, qué bueno que me fijo por todos, pinches. Es algo que hago mucho en los juegos, muchachos. Nunca me voy así como por el camino normal. Sino siempre ando rompiendo cosas. Ando desafiando el... Mira, tengo que irme por allá. Vamos a ver qué hay de este lado. Ah, no hay nada. Ella me da cosas. A ver, arriba. Oh, eso no los había topado. ¿Qué tienes que darme, muchacha? Cuéntame. Jack, vi una figura sombría que iba hacia la cima de la montaña. Ese podría ser Aku. Me tengo que ir. Ten cuidado, Jack. Y por favor, toma esto. ¡Huggies! No me he comido el primero que me dieron. Pero bueno, ahí voy. Ya llevo un buen ratote ahí. Pues, perfecto. Ah, a la baraja. Ya están ahí esperándome. ¡Woooh! ¡Iya! ¡Iya! ¡Me de pegué! ¡Ay, cabrones! ¿Ese sí me aguantó? ¡Oh! ¡Yes! Mira qué cortadón, muchacho. Qué cortadón. Dame esta moneda de una vez. ¡Oh! Vamos otra vez. ¡Y ándale! Partido a la mitad. Partido a la mitad. ¡Cuál limón, muchachos! ¡Ay, hijo de tu pinche mamá! Me equivoqué de guardia. ¡Ah, perro! Tú eras el líder de estas pinches cucarachitas metálicas. ¡Hijos de su madre! Afloja, varo. Afloja algo. Limónis, me hiciste perder mucho tiempo y ni siquiera un varito me diste. ¿Por qué no puedo saltar hasta allá? ¡Oh! Es que este mundo cambia de modo... ¡Ay, güey! ¡Hijo de tu mamá! Me espantaste, cabrón. De modo plataforma a un modo de sandbox. Bien, cabrón, muchachos. Bueno, ni tan sandbox. Es un poquito más lineal, pero ahí está, ¿no? ¡Yes! 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 Estos ni me tocaron. Ni me tocaron. Ni un pelo de mi colita, samurái. Vámonos. Vámonos. Tenemos que cumplir. Tenemos que llegar hasta Aku. ¡Aja! La baraja. Mira qué bonito se ve. ¡Wow! Yo creo que aquí es donde vieron esa figura sombría, ¿no? ¿Ya vieron cómo nos cambian? ¡Oh, no! ¡Oh, rayos! ¿Vieron que estos se mueren más rápido? Yo creo que mientras más sean más débiles, ¿no? Algo así. Debería ser al revés. Pero bueno. Venga. Venga, papis. Venga. Ya no soy el mismo samurái ingenuo que fui al principio. Ahora ya tengo poder. Ahora ya tengo habilidad. Tengo técnica. Tengo... Tengo... ¡Ay, güey! Tengo miedo también. Mira nada más. ¿Ya vieron? Se los dije. Denme mi fueguito azul que con eso mejoro mis cositas. Y también las moneditas. ¡Aja la baraja! ¿Quién está ahí? ¡Hazte presente, mi amigo! Figura. ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? Es Hulk Hogan. ¿O es uno de He-Man o qué chiquitos? ¿Qué pedo? ¿Son más fuertes? ¿Acaso? ¡Ay, ya vi una monedirri? Espérate. Dejé por la monedita. ¿Cuánto me da? ¡Oh, 100 morlacos! ¡Ya! ¡Maldito seas! ¡Ay, espérate, espérate! ¡Oh, hijo de tu madre! Este viene armado hasta los dientes. ¡Yes! Oye, qué feo. Cortarlo a la mitad. Como que los robots es más bonito cortarlos a la mitad. Pero estos cabrones... ¡No, hijo! ¡Pérate, espérate! ¿Estás loco, mi amigo? ¿Estás loco? ¿Estás demente? ¿Acaso? Yo te recomendaría que me dejes en paz. Oye, esos no eran robots. Mira, ahí se ve su carnita quemada. ¡Ja, ja, ja! Ichi Samurai Jack es un salvaje, muchachos. Pero nosotros no tenemos la culpa. ¿Quiénes atacaron primero? Ellos. Ellos lo atacaron primero. Yo ni siquiera tenía nada que ver. Yo solamente vengo buscando a Ashi. A mi amiga. A mi... No sé qué sea. Por el momento vamos a decirle amiga, ¿no? La verdad, no sé qué sea. No quiero comprometer a Jack. ¿Qué tal si va a decir... Oye, carnal, espérate, güey. Ey, aguado, aguado, aguado. Espérate, espérate. Aguanten, aguanten. Vamos a intentar. ¡Ah, hijo de tu madre! Ah, pendejo. Espérate, espérate. Ahí está. Ahí está. En la mera cabeza, en la cabeza. ¡Oh, dolor! ¡Uh! ¡Headshot! Pensé que no existían los headshots aquí. Ahí está. ¡Jálale, jálale, papi! Eso. ¡Ah, perfecto! Oye, pero las... ¿Vientos? ¿Qué chingados dejan balas o qué carajos? Ahorita voy por el... Espérate. Ah, bueno. Aquí estoy. Aquí estoy ya. ¡Yes! ¡Oh! No seas... Yo no esperaba esto. Un revólver. Con razón. Dije, estos güeyes me dejaron balas, cabrón. A ver. ¡Uh! A ver, aguántame tantito. Porque tengo esa pinche. Tengo esa curiosidad. A ver, espérame tantito. Mira nada más qué pro se ve ese cabrón. No seas... Voy a llevar el revólver. Sería muy güey. Si no me llevo el revólver. A ver, para allá no hay nada. A lo mejor puedo... Puedo conseguir... ¡Oh! Dinero. Ah, sí puedo llegar hasta allá. Pero supongo que en este momento... ¡No! ¡Ah! ¿Cómo demonios? ¡No! ¡Oh! Ahí hay otro. Ah, jalabarajo. Pero no alcanzo desde aquí. ¡Oh, mi Dios! No, no mames. Ni siquiera lo intento. Estoy bien pinche lejos. Rise. Bueno. Ya será para la otra, muchachos. Ya será para la otra. Es que... Mira, si salto desde abajo, sí puedo. Pero si voy cayendo y intento hacer el doble salto... Ahí ya no puedo, muchachos. Ahí ya es imposible. Un poquito. Ah, caray. Espérate. Aquí puedo subir. Espérame, espérame, espérame. Ven aquí, papi. Ven aquí, papi. ¿A quién le chiflabas, eh? ¿A quién le chiflabas? ¿Acaso porque traía falda me chiflaste a mí? No, ¿verdad? Eso espero. Que no me hayas chiflado a mí. Porque me pongo... Me sonrojo y me pongo un poquito nervioso. Tal si me estás chiflando. Y yo estoy casado. Soy papa casada. Bueno, Samurai Jack es lo que les decimos. No sabemos si Ashi sea algo. Pero bueno, hay que mantener acá nuestra integridad. Ah, nuestro... Nuestra buena ondita. Nuestra disponibilidad, vaya. A ver. Aguanta. ¿Quién eres tú? Ah, eres Roswick. ¿Cómo te llamabas? Ah, Rochard. Las flechas y las balas son efectivas contra los drones escarabajo. Ya veo. Flechas y balas, entendido. Mientos. Tú sigue aflojando dinero. Mírate una besita. ¡Qué bonito! Espérame un rato para ir a dominguear, ¿no? Porfa. Ah, hay una cosa. ¿Le podré disparar? Yo digo que sí, ¿no? A ver, aguanta. Vamos a poner estas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Y esa! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Sí! No la había visto, no la había visto. ¿Entonces el revólver no puedo apuntar con él? ¡Qué pinche triste! ¡Qué tristeza! Bueno, vamos a llevárnoslo de nuevo. ¡Yes! A ver, perros. ¿Quién se va a poner sabroso, eh? Traigo un revólver y no dudaré en usarlo. Ya depende de ustedes. ¡Oh! Hay con las cosas arriba. Depende de ustedes si quieren ponerse locos. Si quieren ponerse contra el gran Samurai Jack. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ay, qué pendejo! Ya me caí. Y no, ya vimos que no se puede llegar hasta allá, muchachos. Así es que lo dejaremos para cuando me den el triple salto. O el, no sé, el pinche levitación. O caer más suavecito, como con la capita de Mario. No sé. A lo mejor abro mi vestidito así. ¡Wiu! Ah, no, me guí. Me guí, creo que se llamaba aquí. Bueno, vengo a armar un desmadre. No me importa que sea casa de quién. Me voy a robar también sus cosas. ¡Oro! Perfecto. Yo vivo por el oro. Pero soy un Samurai que busca revancha. Busca a su amada. Digo, a su amiga por el momento. Y también oro. ¿Por qué no? Yo rompo todo lo que encuentro. ¡Oh, la baraja! Vamos acá arriba. A encontrar un tesoro. ¡Ah, mira! Ahí está el holandés volador. O el irlandés volante. Espérame, te hablo contigo, muchachos. Primero los business. Mira, aquí puedo dejar caer para el otro. ¡Uh, vientos! Espíritu de Bushido. Creo que era para mejorar mis cositas. ¿Qué pasó, mi amigo? ¿Qué sigo haciendo aquí? Darme dinero. ¡Ay, sigue ahí! Pero fue su aporte. Vamos a aventarnos por esa madre. ¡Allá voy! ¡Ay! ¡Eh, mira nada más! Amortiguamos todo este pedo. ¡Sube! Agua caliente. ¡Ah, madre! Me aventé por una agüita caliente. Ya te llevo como 10. Me hubieran puesto aquí unos escaloncitos. No sean malos, ¿no? ¿No puedo subir? ¡Oh! ¡Nope! Tengo que dar toda la vuelta. Toda la vuelta. ¡Todo! ¡Dada la vuelta! Todo por una agüita caliente. Pero es que ¿para qué lo ponen en un cofrecito tan coqueto? ¿Uno le dan ganas de abrir cualquier pinche cofre que se tope, muchachos? Es más, ustedes, si vieran un cofre así en la calle, ¿les daría ganas de abrirlo? ¿Sí o no? ¡A huevo que sí! No mientan. No mientan por convivir, ¿saben? ¡Ay, güey! Ah, pues para acá tenía que ir, ¿no? Bueno, vamos. Ya ven lo que les digo. ¡Oh, diablo! ¡Se huye! ¡Huye! 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 Ahí está. ¿No puedo disparar? ¡Pérate! ¡Ah, sí le di! ¡Uy! ¡Vale, hijo de tu madre! ¡Ah, se no le di! Es que está muy cabrón las balas, muchachos. Creo que me siento más cómodo con el arco. Es que eso de apuntar está mucho mejor que nada más aventarle balas a lo pendejo, ¿no? ¡No, no, espérate! ¡Te vas a caer, cabrón! Ahí está ya. Perfecto, muchachos. Hemos llegado, hemos llegado. ¡Y la cámara trae su propio desmadre, va! Dicen, ah, pues, ¿sabes qué? A mí me gusta irme de este lado. ¿A ti qué pasa? ¿Vas bien? No me importa. A mí me gusta moverme como se me antoje. Yo muevo la cámara. Tú mueve al muñequito. Tú mueve a Jack. Así es que cada quien hace su chamba. Y no me importa lo que tú pienses. ¡Ah, sí! Pues, vamos a ver. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Voy a llegar con power, muchachos. ¡Con power! ¡Oh! ¡Ya! ¡Fue el corte, Samurai Doble! Yo le llamo las rebanadas, bimbo. ¡Oh, hijo de su madre! ¡Vámonos! Esa fue patadita. Dí que le fue bien al hijo de su madre. Venga, venga. Nada más ustedes... Ya, ya, ya. Sí, sí. Porque si salen más, ya sería ridículo. Ya sería muy feo. Vértebra ahí empezando a salir más. ¡Uy, yes, Jack! ¡Digo, por tu vida! ¡Ay! ¡Rebanadas, bimbo! ¡Rebanadas, bimbo! ¡Puro pinche rebanón loco! ¡Oye, aquí salieron! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Yah! ¡Malditas, eh! ¡Ando muy cabrón! ¡Ando muy rebanador, ¿no? ¡Yah! ¡Qué tal madre! Si me contratan en este momento en una carnicería. ¡Uf! Éxito total, muchachos. Sería un éxito ahí un cabrón con una katana respartiéndote un kilo de bistec, ¿no? Aguado, aguado. ¡Ay, güey! Aquí como que pusieron muy bajito, ¿no? ¿No hay algún secretillo por acá? ¿Acaso me estoy perdiendo de algo? No, creo que no. Creo que no. Espero no arrepentirme. Después de decir, ¡rayos! Ahí estaba una arma, no sé, una metralleta. Ya ves, te puedes esperar cualquier pinche cosa. A ver. Seguimos escalando. Entonces, ¿alguien me está esperando hasta arriba, muchachos? ¿O será mi primer encuentro? O sea, me refiero... Mi primer encuentro... Este... Luchístico contra Aku. ¿Acaso? ¿Y Ashi? ¿Dónde me la dejaron? No lo sabemos, muchachos. Quédense para averiguarlo en unos minutos más. Mientras vamos a subir este pedo. Quería ahorrarme unos pasos. ¡Ay, mi hermano! ¿Qué haces? ¿Me vas a enseñar o qué? De mantas y bazookas, viejo. La tienda de The Samurai es un éxito total. Rayos. Ese güey habla como en la pinche... El radio de los noventas. A ver. Tengo... Chale, estoy bien pinche. Vertebra. Estoy bien pinche. Este... Austero ya de dinero, muchachos. Ese entrenamiento me costó un chingo. ¿Puedo mejorar esto? No, nada más puedo... Ah, chingarlo. Ah, vender. No, no, no. Pulsera de poder. Dos mil baros. No, no, no. Ok. Ok. Pues... No sé. No sé, muchachos. La verdad ya no sé ni qué demonios estoy haciendo. Pero hay que comprar... Flechas. Porque flechas las necesito siempre. Y... Ya. Pues después te veo, güey. Es que cobras muy caro, cabrón. Me gustaría echarme unas pinches clases contigo, pero... De a quince, de a veinte mil baros. No, güey. Pues la última vez que te vi me gasté un... Ay, güey. Ah, sí. Qué bueno que era para acá. Me gasté un diez contigo. Mira. Apenas me prestaron dos mil baros por aquí, muchachos. Si tú quieres... ¡Ay! Ah, shit. Ah, me vieron mi maléfico plan. Ah, ya. Ah, ya. Oh, shit. Oh, shit. Ah, no, no. Ay. No, pídense, no. Oh, 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 shit. No, no, no. No, espérate, espérate, espérate. Ah, ahí está uno. Ah, este dos por uno. No, maldita sea. Me van a hacer gastar las flechas que me acabo de comprar. Maldita sea. ¿Sabes qué? A ver, vamos a ver la armita. Oye, qué madriza me pusieron. Hijos de su madre. Como si... A ver, dale, cabrón. Dale. Me obligaron a ponerme darks aquí. Mientos. Mientos. Espero que me digan, toma las flechas que te gastaste, papi. Toma las balas que te gastaste también. ¿Cómo demonios? No. ¡Uy! ¡Uno de H! Siempre quise uno de esos. Me acabo de enterar que existen, pero es un garrote de mango largo. Con hoja ancha de filo único, angulada en la punta. Es lento y tiene baja durabilidad, pero hace mucho daño. ¡Ah! O sea, se me la puedo sacar una cuando venga un jefazo, ¿no? ¿Alguien choncho? ¡Ah! ¡Anda la osa! Ya voy administrando mis cosas cada vez mejor, muchachos. Es que esto es el samurai. ¡Uf! Ustedes verán así desde su comodidad, de su hogar. Dirán, ¡ah! Además este güey anda calabaseando, pero bien feo. Pero no. Ser un samurai está cabrón. Aparte, caminen en estos zapatitos, muchachos. Caminen a ver. Son unas pinches tablas de cortar. ¡Duelen! ¡Duelen! Se me está perdiendo el arco, de hecho. ¡Ay! Aguanten, aguanten. ¡Rebanón asqueroso! ¡Y otro! ¡Y el último! ¡Demonios! A esos no se le esperaban que esté haciendo tantos pinches cortes. ¡Asesinos! ¡Al hijos de su madre! Oye, aquí se puso bastante Darks el asunto. ¡Ven aquí, perro! ¡Venga! ¿Quién más? ¡Oh, shit! ¡Le metí un plomazo a uno! ¡Al hijos de su madre! ¡No más! ¡Cómo se arregla en la Ciudad de México las cosas, muchachos! ¡Ahí está! ¡Vámonos! 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 ¡Corre, corre, corre! Agarra el fueguito que eso nos sirve para el entrenamiento. ¡Fuaja! A ver quién rebana, papé. ¡A ver quién rebana también! ¡Ven aquí! ¡Ah, ese nada más explotó del miedo, chingao! ¡Oh, ya había un chingo de fueguito y de dinero! ¿Por qué me hubieran dejado reclamarlo? ¡Wow! Se está moviendo. ¡Lo esperen en un momento! ¡Oh, no más! ¡Con razón! ¡Ay, güey! Sí me sacaron un pedo al principio, pero tengo que sacar todo lo honorable. ¡Oye! ¡Oye! ¡Aguanta! Espérate, espérate. Deja sacar el cuete. ¡Ahora, hijos de su madre! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Tómala! ¡Qué bonito es traer un cuete, muchachos! ¡Con razón estos carnales! ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! ¡No! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Oh, shit! ¡Ay, güey! ¡Ja! ¡Ja, ja! Según yo, mejoré un poquito para cada que me intentara... ¡Oh, hijo de mí, estoy mucho mal! ¡Vale, vale, vale! ¡Al estilo Michoacán, papi! ¡Vámonos! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Ya! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Pum! ¡Oh, shit! ¡No, no, no! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ah! ¡Ah, no, no, no! ¡Oh, shit! ¡Estilo Michoacán! ¡Pum! ¡Yes! ¡Adiós, Nicanor! ¡Uh! ¡Con su propia Maniwis! ¡Con su propia Maniwis! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Yi-ji! No sé si estoy usando mal, muchachos. Órale, también voy a matarla otra vez. No sé si estoy usando mal la Fusquita. Órale. Porque nada más me quedan 14 Maniwis, muchachos. Supongo que sí debo reservarla para... ¡Ay, güey! Pusiste guardia, papi. Yo también sé poner guardia. Mira. ¡Ya! ¡Ah, shit! ¡No, no! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, pon guardia! ¡Pon guardia, papi! ¡Eso! Es que compré una mejora, muchachos. Es que cada que ponía guardia según les regresaba el putazo, pero creo que no lo estoy aplicando bien. ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aguanta! ¡Oh! Sabía que venía esa porquería de tu parte. La otra me la chingé. Puro balazo, muchachos. Supongo que eso no estaba bien. ¡Aguardo con el licuado! ¡Ah! ¡Maldita sea! Quítate, quítate, hijo de tu madre. ¡Aguardo! ¡Disparo, disparo, disparo! ¡Oh! Ahí lo dejé. Ahí lo dejé. Ramones, nada más voy a quedarme con 10 balitas. ¡Ara! ¡Ah! ¡Fan! ¡Falleza! ¡No, güey! ¡Ya, espérate, aguanta! ¡Uuuuuh! ¡Yes! ¡Madopako! Aguanta, 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 ven. Ven, perro, ven, perro. Ya andamos los dos en Super Saiyan, cabrón. ¡Ay, güey! ¡No, no, no! Ya estoy muriendo yo. Ya se me está enseñando. Enseñando. Ensuciando a mi doggy de oggy. Creo que voy a tener que usar. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Uuuuuh! ¡Otra vez! Ven aquí. ¡Ah, shit! ¡No, no, no! ¡No seas mamón! ¡Espera, pepe, pepe! ¿Dónde están mis cositas? ¡Sí! Yo bien pinche. Locochón. Ponla acá. No, pero usar, usar. Usar. Eso. Ahí está. Perfecto. Ya con eso. Ya me volví a amarrar el pelo. Voy a tener que usar las balitas, muchachos. Lo siento. Déjame esconderme detrás de su compi. Eso. ¡Bum! ¡Bum! ¿Demonio le estoy dando? ¡Yah! ¡Toma, maldito! ¡Yah! ¡Yes! ¡Yah! Siento su propio... ¡Yah! ¡Cómo de que no! ¡Oh, diablos! Esos fueron bastante chonchos. Esos biches monstruitos. Mira. Ahí estás, la mitad. ¡Combinencia! ¡Oh, maldito Aku! Estabas aquí todo el tiempo. Con razón quedó micha y micha. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no! Sí, la verdad sí me agarraron en la pendeja. ¡Ah! ¡Es que yo ya no tengo! ¡Ya no tengo vida! ¡Y se hicieron enormes! ¡Huye! 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 ¡Venga, venga! ¡Oh, shit! ¡Yah! ¡Lomazo! ¡Ah! ¡Pusiste guardia! ¡Lomazo híbrido! ¡Pues! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Huy! ¡Uah! ¡Yo sigo con mis ataques poderosos, muchachos! ¡Sólpate, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Es que la verdad! ¡Uy, hijo de tu pinche madre! ¡Aguanta! ¡Oh, yeah! ¡Ah! ¡Sí, me agarraste en el pinche aire, cabrón! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Huye! ¡Ah! ¡El poder! ¡El poder! ¿Vieron el pinche poder? ¡Aguanta, aguanta! ¡Deja echarme un... Echarme unas pinches, este... Unas aguitas calientes, porque sí está cabrón. ¡Ya! ¡Yes! Y si hago esto, apérense. ¡Oh! ¡Por el poder de Grayskull! ¡Ya tengo el poder! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, pinche combo samurai! ¡Mira nada más! ¡Le bajé la mitad, muchachos! ¡Aprovechar aquí el bug! ¡Aprovechando el bug! ¡No! ¡Pon guardia! ¡Pon guardia! ¡Pon guardia! ¡Oh, yeah! ¡Mira nada más! ¡Le bajé toda la... ¡Vida ahí! ¡Estuvo genial! ¡Plomazo! ¡Plomazo! ¡Me deja que se apende! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Viene! ¡Ah! ¡Ah! ¡No le di! ¡Maldita sea! ¡No le di! ¡No le di! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Esa me apañó! ¡Oh! ¡Me está haciendo encabronar! ¡Plomazo! ¡Plomazo otra vez! ¡No, no, no! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No, no! ¡No seas mamón! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡No! 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 ¡Me asesinó! ¡Oh! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Me asesinó asquerosamente! Si lo atrapan los Imacandi, el juego se reanudó a partir del modo... ¡Ah! ¡Demonios! ¡Continuar! ¡Continuar! ¡Vértebra! Es que esa no me la esperaba, yo andaba cantando victoria diciendo ¡Ya nos partimos a la mitad de esos chaquetes! ¡Ya la goma! ¿No? ¡Pero ño! ¡Ño! Ahora tenemos que enfrentar a todos esos güeyes. Vamos a dejar que pase todo este pedo y lo volvemos a topar cuando se vuelva a ser uno mismo. ¡Tú y yo somos uno mismo! ¡Oh! ¡Ya estamos! ¡Ahora sí! ¡Ay, hijo de su madre! Misión peor otra vez con tres cabrones. Afortunadamente, me devolvieron mis balíwis, muchachos. Para eso del... De los plomazos. Pero ahí estamos. ¡Ay, hijo de tu mucha madre! ¡Oh, my! ¡Oh! Ya me enseñé a defender. Es que no estaba usando la guardia porque estaba apretando un botón que no era el correcto. Ya saben, parece excusa, pero es la neta. ¡No! 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 ¡No, wey! ¡Pero si está...! ¡Hijo de tu madre! ¡No! ¡No! ¡No, wey! ¡Ah, no seas mamón! ¡Gatero! ¡Cabrón! Ahora sí, hija de tu madre. Vamos a usar el doble de poder. ¡Ia! ¡Toma, toma, 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 toma! A ver cuánto le bajo esta vez. A ver si fue un chingadazo. Venga, venga, venga. ¡Uy, uy, uy, uy! Porque si este wey pega y ya nos valió madre y otra vez estamos ahí desde el pinche principio. Así es que huye, huye de aquí, wey. Plomazo, plomazo. En lo que está haciendo su combo, plomazo. ¡Eso! Venga. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya tenemos un poquito más de control sobre la situación, muchachos. Eso. ¡Ia! ¡Maldito, maldito planirás! Venga aquí, papi. Venga aquí, papi. ¡Ia! El chiste es dejar hacer sus ataques y después contraatacar, muchachos. No puedo creer que los primeros pinches enemigos me están poniendo tan cabrón el asunto. ¿Ya vieron? ¡Oh, shit! Plomazo, 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 plomazo. ¡Uy! ¡Chingas, madre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ya! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no! ¡Oh, no seas mamón, no seas mamón! ¡No, no, no, no! ¡Uy, hay de aquí! ¡Oh, alcance a poner guardia! ¡Corre! ¡Ah, shit! ¡Oh, oh! ¡Otra madre! ¿Qué pedo conmigo? ¡Ah, shit! ¡Oh, my! ¡Yeah! ¡Oh, my indeed! ¡Ah! ¡Ah! Plomazo, aléjate. ¡Sí! ¡Sí, maldito! ¡Oh, por Dios! ¿Qué rayos, Jack? ¿Con qué tipo de gente te metes, cabrón? También tenía un pinche... ¿Cómo se llama? ¿Un dije de esos de Aku? ¿Qué rayos? ¿Qué Aku anda regalando esto por todos lados o qué chingados? ¿Eso significa que tal vez los escarabajos eran buenos? ¡Aku! ¡Me escaparé de este lugar y volveré al pasado para destruirte de una vez por todas! ¡Yes! ¡Yah! ¡A la mitad, papi! ¡Eso! ¡Mira nada más que... ¡Otra vez! ¡Aaah! ¡Como que empieza a cambiar! ¡Eso es un desmadre! ¿Ya vieron? Bueno, ahí está. Lo concluimos este capítulo. Vamos al segundo capítulo. ¡Qué locochón! ¡Qué locochón! Mientras vamos a dejar hasta aquí este video. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó. Yo regresaré mañana con otro videíto y en unos días continuamos esta interesante y complicada historia. Tengo que decirlo, es complicado. Esta historia de Samurai Jack. Está muy bueno, se está poniendo sabrosón y lo continuaremos en unos días. Por lo pronto, cuídense mucho. Gracias por ver. ¡Nos vemos! Yo soy Chad. ¡Bye!